Desde el 2016 y bajo el liderazgo del director del área metropolitana Eugenio Prieto empezamos a preguntarnos por aquellos fenómenos que afectan la seguridad de la ciudad y de los demás municipios del área metropolitana. Es decir, estábamos intentando identificar que los problemas que afectan la seguridad de Medellín realmente tienen efectos y tienen incidencia en los problemas que afectan la seguridad en otros municipios que también conforman el área metropolitana. Esta publicación, Gobernanza Metropolitana de la Seguridad, el caso del Valle de Aburrá, recoge parte de la experiencia y de los resultados de este trabajo que hemos venido liderando con el área metropolitana estos últimos tres años y medio. Este es un ejercicio que por primera vez retoma todos los antecedentes que existen en el país y en América Latina sobre planeación de la seguridad con enfoque metropolitano, pero además integra el trabajo que hicimos en el diseño de los planes integrales de seguridad y convivencia local y el plan integral de seguridad y convivencia metropolitano. ¿En qué estamos en este momento? Justamente estamos lanzando o estamos presentándole al territorio metropolitano la primera política pública de seguridad y convivencia metropolitana que va a ser la hoja de ruta de los próximos 12 años del área metropolitana para incidir en los temas de seguridad y convivencia en los 10 municipios, pero sobre todo para empezar a construir una agenda desde las áreas metropolitanas y de cómo las áreas pueden incidir, pueden ayudar, pueden fortalecer las capacidades de las alcaldías, de sus equipos de trabajo en coordinación y articulación con otros actores para realmente entender o lograr consolidar un modelo institucional de incidencia en temas de seguridad y convivencia.